Recuerda tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular, con música y alcohol Pero no necesito más Cuando estemos, siento todo irreal Cuando estemos, siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular, con música y alcohol Pero no necesito más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu impresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad La distancia va perdiendo su espesor No puedo estimular, con música y alcohol Pero no necesito más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal